. Vale, entonces hemos podido tener el toque, hay muchos chicos... Me parece que la gente los ayude... Si, como no... Si, es la gente el ayuda acá... Si... La gente el ayuda, la va a levantar si, de acá. Pero para poner el gas, ahora va a ver... Yo decía que eso tendría que aprovechar, ¿viste? Porque eso no va a importar. No, que es difícil que te haya identificado. Pero, un medio y... Un medio y dos a la hora con la... No, no sé si no tiene todo al día y... No, aquí hay... La instalación... No, 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 no. ¿Cuál es? ¿Cuántas? Decímelo a todos. 31, 31 y 4. Listo, gracias. Listo. ¿Cuál es? 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 ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, pero él no te está diciendo eso, que ella te dice que por hoy te merece saber que hay que despertar una pérdida de gato cichas y hace así. No, 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 no.